Bueno pues aquí estamos ya los señores con este combate para todos ustedes desde este escenario labor mental arena México diezmado por este ataque de la sombra aparece Volador tratando de recuperar energías uno campeón mundial welter, el otro campeón mundial medio así que duelo de monarcas en este mano a mano con onda rivalidad o luchadores técnicos aquí viene Volador vaya impacto se fue de largo se quita justo a tiempo la sombra se fue de largo ahí tiene usted a este gladiador que se muestra para su público así vemos el momento exacto en que Volador Junior se va de banda por obra y gracia de la sombra vean además el tope entre segunda y tercera aprovecha el vuelo la sombra para proyectarlo ahí en la tarima más bien en el barandal de protección referí en turno el polémico tirantes en esta confrontación con el sello del consejo mundial este es Volador Junior el que está sufriendo en serio está muy golpeado de la rodilla está humillado, está martirizado y esto apenas está comenzando y tú lo decías Dragón Rojo Junior la sombra está mostrando una faceta ruda que no le conocíamos por supuesto pero lo que sea cada quien tiene los conocimientos tiene la escuela, el temperamento para desarrollar ese rol dentro del cuadrilátero y vamos a ver cuál es el resultado al final de la batalla vamos a ver si esa nueva actitud le rinde buenos frutos al término del encuentro lo que es un hecho es que el público está contento está bastante metido en esta rivalidad atención, ahí estamos viendo a la sombra este centinela del espacio vaya tremendo suplex alemán, puente olímpico tres segundos, se acabó la historia de esta manera en la primera caída la sombra imponiendo condiciones el hombre de la comarca lagunera así con la gran técnica de este magnífico luchador que ha brillado que es uno de los luchadores más reconocidos allá en Japón el público por supuesto metiéndose con él muy lastimado ha quedado ya Borador Junior aquí la repetición la potencia suplex alemán con puente olímpico incluido el conteo de tirante Reyes Landa otro ángulo de cómo así castigaba la humanidad del depredador del aire y suficiente veneno en esta primera caída amigos de Fox Sports vamos a una pausa regresar más emociones del Consejo Mundial de Lucha Libre segunda caída bueno pues la gran mayoría de este público reunido en la monumental Arena México dándole la espalda a la sombra gran apoyo para Borador Junior demostrando que está convertido en un luchador muy completo la sombra conocedor de las dos escuelas vea usted que patadas ahí para sacar del cuadrilátero a Borador Junior y se prepara para el vuelo observó el panorama el horizonte dice no lo piensa mejor es de sabios cambiar de opinión y es de llamar también la atención el hecho de que la sombra está gozando hoy particularmente el abucheo por parte del público inclusive se está burlando de los aficionados no solamente del rival es una sombra que no no lo habíamos visto así con esa actitud de fiereza de sarcasmo y sobre todo de salvajismo sobre Borador Junior que no lo ha visto llegar en esta confrontación son ya acciones de la segunda caída Dragón Rojo Junior tu pronóstico es por de más importante porque tú los conoces perfectamente bien a los dos pues sí pero te digo que la sombra es un luchador más fuerte tiene más fuerza que Borador Junior pero Borador Junior tiene recursos aéreos muy importantes tiene chispa en sus movimientos y tiene el factor más importante que es el público que te inyecta energía que te da aire ese factor que te hace reponerte de castigos fuertes de llaves y es un factor a favor de que tiene Borador bueno pues muy disminuido físicamente cerota Borador Junior perdió ya la primera caída puede ser también parte de la estrategia de este Borador que caiga en confianza a la sombra y de pronto sorprenderlo vamos a ver pero parece que está lastimado Borador Junior se duele de la rodilla y baja por él la sombra base de rodillazos con todo odio tremendo en estos hombres que ya llegaron a esa lucha de apuesta pero el pique continúa no terminó ahí al contrario se acrecentó y viene con todo la sombra empleando todo el conocimiento y ahí reacciona Borador alcanza a cambiarle la jugada a la sombra lo envía afuera vea nada más de esa barrera de protección y aquí se proyecta con todo Borador mostrando recursos y un poder de recuperación increíble el público de pie y vamos a ir claro que sí a la magia de la repetición vea usted con gran precisión en este portal hacia el frente vaya espaldazo remando contra corriente ahí Volador Junior el depredador del aire muy cerca de nosotros podemos respirar la pasión la adrenalina de estos hombres ya lo decíamos al principio de esta confrontación fueron campeones de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre inclusive también se llevaron el torneo increíble de parejas apenas el año anterior no se soporta no se pueden ver ni en pintura ya el capítulo más importante ya la sombra destapó Volador Junior que viene Roberto López Olvera hay que tener mucha atención porque parece estar lesionado Volador Junior de una de sus rodillas parece que la rodilla izquierda mientras tanto con el odio con el rincón está sacando la fuerza el de Monclova Coahuila ahí están las alturas en el Olimpo los dos castigándose se va para atrás Volador Junior no se mantiene ahora golpea la sombra estos dos están viviendo una rivalidad increíble prepara el camino Volador Junior Rocksteiner uno dos tres está de regreso un chispazo ya decía mi estimado Dragon Roque Junior este hombre puede cambiar la historia puede dar un golpe de timón al barco que iba navegando la sombra y eso fue lo que sucedió de pronto la clase también la técnica de Volador Junior la verdad Dragon Roque es de un nivel muy importante así maltrató a la sombra y la fulminó una franqui desde todo lo alto desde la tercera cuerda donde los movimientos y los azotones duelen aún mucho más Volador encendió a la gente conocedora de lucha libre aquí en la arena México y logra emparejar la batalla una caída por bando se viene una emocionante y trepidante tercera caída y bueno pues ahí a los segundos que toman estos gladiadores y rápidamente Volador va hacia la zona de cuerdas de lado a lado son dos luchadores dos luchadores muy rápidos hábiles de gran agilidad y aquí con unas tijeras que son auténticas tenazas de Volador sobre la sombra y se prepara abortar hacia el frente vaya espaldazo pero también se golpea Volador Junior y cuidado porque la forma como cayó ahí por el impulso Volador Junior se lesionó más aún la rodilla sigan el impacto que se lleva en la tarima de protección todo el peso el gesto el rictus de dolor por parte de Volador Junior que no ha podido regresar vean nada más como cae todo el peso en esa rodilla ya por demás lastimada inclusive salta presa del dolor va a caer ahí en la primera fila pero chequen la imagen del depredador del aire está en muy malas muy malas condiciones vamos a ver si esto de lo merma al final el médico está ingresando ya para revisar a un Volador Junior que está en muy malas condiciones vamos a ver ahí está me parece que le va a colocar un vendaje en esa rodilla izquierda vamos a ver también si lo permite la sombra ahí está lo que venía comentando la sombra obviamente no respeta nada y así está lastimando a Volador Junior el público se mete con él se mete con la sombra amigos de Fox Sports vamos a una pausa regresar más emociones del Consejo Mundial de Lucha Libre ya regresamos estamos con Fox Sports en el Consejo Mundial de Lucha Libre las hostilidades continúan aquí en la Arena México señoras y señores vean la actitud que está poniendo al público pero con los pelos de punta es una actitud prepotente sí, sí, sí muy soberbio aquí Altanero y humillando a placer a Volador Junior lo tiene ahí en el pasillo de la fama en el camino de los dioses vamos a ver qué hace inclusive lo está desafiando vamos le dice levántate aquí te estoy esperando Voladorcito a ver a ver si es cierto y vean nada más el colmillo por parte de Volador Junior bajándolo así de las estrellas a la sombra azotándolo en ese pasillo que vaya que sí es duro chécalo Dragón Rojo Junior qué desnucadora brutal por supuesto como ya lo decían ustedes la soberbia y la prepotencia se paga caro en la lucha libre está abusando la sombra y aquí Volador ya le dio una prueba prueba de ello y vamos a ver qué más puede preparar Volador en contra de la sombra palabras de odio también de Dragón Rojo Junior en contra de la sombra esa realidad que también atención señores si alguien sabe volar si alguien ha hecho esto es Volador Junior más de tres metros ese vuelo ahí se juega la vida qué estampa qué momento nos acaba de regalar Volador Junior impactando llegando a la humanidad de la sombra increíble Julio César Rivera vaya vuelos señores y señores prácticamente qué te gusta Dragón Rojo Junior cuatro metros cuatro metros y medio fácilmente y con entre más alto más impacto recibe la sombra y vamos a ver si tiene la capacidad de reponerse ante la cuenta los 20 segundos e ingresar el rino de no ser así Volador se va a llevar la batalla una sombra que está siendo humillado una sombra prepotente altanero bueno está saliendo más soberbio que tú Dragón Rojo Junior que ya es decir y eso es mucho eso ya es mucho qué le pasa compañeros con el apoyo del público qué va a hacer Volador Junior ahí también ya está reaccionando la sombra son instantes cruciales si hay alguna preocupación si hay algún despiste por parte de estos dos pueden acabar en malas condiciones la fortaleza de la sombra atención pero también ahí está la patada tremenda de dónde sacó la patada Volador Junior el depredador del aire castigando con todo lo que le queda a una sombra que no sabe dónde se encuentra qué tremendo golpe aquí lo vamos a revivir justamente va de regreso y la bota impacta al rostro a la máscara de la sombra atención ahora viene la sombra con ese tremendo castigo que tiene muy bien hecho como si fueran dos pinzas como si fueran dos martillos esas piernas castigando la espalda de Volador Junior Julio César Rivera bien lo dice Roberto López volver a dramatismo al por mayor en esta batalla viene con todo viene con todo viene con todo y le dio con todo la sombra a un desfallecido Volador Junior se lo está llevando al centro del ring una palmada dos palmadas dos puntos setenta y cinco coma noventa y cinco que cerca estuvo ahí ya de morder el polvo cheque en el movimiento exacto rodillazos brutales de malos recuerdos para Dragón Rojo Junior por eso Dragón Rojo Junior está fuera de circulación pero ya estamos cerca de regresar Julio César mientras estoy la verdad también disfrutando de este combate aprendiendo de mis compañeros desde ahorita los felicito porque están dando una gran batalla se están entregando partiéndose el alma arriba del ring se ven agotadísimos y la verdad no sabe por dónde pueda terminar esta batalla ahí está Volador Junior con el señor de la casa dos segundos pero está de vuelta aún está condida la sombra pensaba Volador Junior aquí en el final aquí aparece de nuevo quinto le repite el castigo para el driver uno dos tres segundos se acabó la arena México es un armidero retumba con un público entregado a un ídolo de la lucha libre mexicana al deployador del aire Volador Junior que acabó que fulminó a la sombra en una batalla de lujo aquí en la arena México don Miguel Linares y Rodríguez reconoce que estás con el rey del aire y ahorita ya no estoy para pedir sino para exigir una lucha de máscara contra cabellera reafirmando ese desafío de máscara contra cabellera cuántas y cuántas semanas ya lo ha buscado Volador Junior sí, sí me voy a esperar me voy a esperar porque sé que has aprendido de un grande pero si se te hace poco mi cabellera te ha puesto mi carrera también todavía tuvo ahí el valor la sombra de reaccionar y ahí en el pecado está llevando la penitencia en la camilla y con la camilla le va a dar también ¿por qué no? un duelo carrera contra carrera en el Consejo Mundial de Lucha Libre nos puede promover esa gran batalla que será histórica vamos a recordar la historia cercana cuadro por cuadro vean nada más el movimiento letal efectivo y brutal por parte de Volador Junior sobre la sombra solamente así pudo fulminar al de la comarca lagunera el depredador a pesar de su lesión así se lleva a la sombra y jamás se pudo poner ya en pie la sombra fue retirado de este ring sagrado en camilla en muy malas condiciones la victoria clara contundente y sin objeciones de Volador Junior